de la Junta Electoral de esa demarcación. Ellos denuncian que se teje un fraude en torno a los resultados de la candidatura a la alcaldía. Aseguran que luego del cierre de la junta este martes fue sorprendido un delegado del partido de la liberación dominicana presuntamente marcando boletas a favor del candidato de ese partido. Están sellando boletas y lo sacamos con un sello y un marcador en la mano. Entonces, ¿qué hacía él ahí? Está preso, no tenemos video. Aquí no aceptan el contadero de voto. Aquí no aceptan una sola palabra, la proclamación de Juan Vos, síndico, solamente. Y el pueblo va a estar tranquilo. El conteo, voto a voto, salía el síndico, el síndico Juan Vos, con un porcentaje grandísimo arriba. Pero cuando lo metían en el escane, bajaba el porcentaje. ¿Y subía quién entonces? Entonces, subía el síndico actual, Añolino Jimocen. Entonces, nosotros queremos que se le aclare el país la estafa y los errores que se están cometiendo. La multitud clama frente a la Junta Electoral de Tamboril que se declare ganador el candidato del partido revolucionario moderno Francisco Álvarez, mejor conocido como Juan Bo, y advierten que de no ser así, se caldeará la situación en el municipio.